Hay un nexo de haitianos. Yud declaró a este medio de comunicación que después del asesinato de su presidente, la situación en su país se agravó, quedaron desamparados y se convirtió en un lugar sin ley. Por ese motivo, desde hace dos meses decidieron partir y llegar a Poza Rica, punto de quiebre a donde arriban cientos y cientos de haitianos quienes desesperadamente buscan un boleto para San Luis Potosí y de ahí llegar a la frontera norte o bien directo a la frontera con el vecino país estadounidense. Cruzamos el mar Caribe, llegamos a Bolivia, después a Colombia, una semana en la selva donde bataron a seis de nuestros hermanos. De ahí llegamos a Ecuador y posteriormente a Centroamérica. Finalmente llegamos a la frontera entre Guatemala y México, donde nos quitaron todos nuestros papeles. La policía nos maltrató, nos robaron y luego nos dejaron a la deriva. Esto fue lo que narró Yud, consciente que en cualquier momento puede terminar todo. Gracias por ver el video.